¡Esto es maldita! ¡¿Esto es maldita, youtubers?! Como algún video de hoy es nada más y nada menos que un gameplay de Deadpool. Pero también es para darles las gracias, ya que actualmente somos 305 suscriptores. Hey, ¿qué es eso? Los chicos están detrás de mi movimiento ahora. Pero aún no he conseguido nada en este juego. Y eso es lo que pasa. ¡Oh! Pues pensé que todo iba a ser muy fácil, pero en realidad no lo es. He visto muchos videos donde dicen que no es fácil. Pero no te das cuenta hasta que lo comprobas por ti mismo. En realidad es difícil subir los de suscriptores. Pero claro, ya una vez que tienes la fama suficiente, pues los suscriptores aumentan como por arte de magia. Bueno, como pueden ver este es Deadpool, este es un antihéroe de Marvel o algo así. Le tiene reña Wolverine y tiene algo en común también con él que se regenera. Y fueron experimentos militares. También es como muy amigo de Spider-Man o algo así. El único que le cae bien es Spider-Man, según tengo entendido. Me wonder what's in here. Y en fin. Bueno, pues a mí me gustaría que ustedes ahora empiecen a decir que quieren ir viendo en el canal. Ojalá mis suscriptores vean este gameplay y empiecen a comentar. Si no estás suscrito a mi canal, pues te invito a que te suscribas para que tú también tengas voz y voto en este canal. Para que digas que quieres ver y que no quieres ver. Bueno, actualmente seguiré terminando la serie de Sacraseer Area, ya que la he terminado en realidad. Y me gustó mucho. Pero los gameplays los he subido poco a poco, ya que no a muchos les ha afanado. Incluso subí un último episodio de Sacraseer Area y lo que le vi fueron algunos 7 views. También el penúltimo tuvo algunos 14 views. Y además, me estoy dando cuenta que nadie les esté interesando mucho. Quizás seguiré subiendo los gameplays, pero como más a modo de diversión mía. Como digamos que es como una especie de relajamiento por los tutoriales y los videos. Pues sí, también vienen más videos para descargar programas. ¿Por qué lo hago como un video? Porque hay muchos de ustedes que siempre tienen problemas con la instalación. Siempre les pasa. Bien, señor. Tengo un buen video. ¿Y lo que soy? ¿Por qué? Pero, como saben, en YouTube se puede utilizar de todo. Sería bueno que la gente vea. También me gusta mucho poner la música, el dupe step y eso. Para que la gente se anime mientras me va escuchando o algo así. Aunque algunas veces la música suena más alto que mi voz. Y eso ha ido mejorándolo. Pues... También ahora como que me siento un poquito más suelto para hablar con ustedes. Y eso en parte como que me hace sentir un poquito bien. Así que youtubers para no agobiarlos mucho hablando y hablando y hablando. Ya que este gameplay durará alrededor de algunos 20 minutos. Espero que lo disfruten. Y nos vemos dentro de un ratito. Ah, un suelto. ¡Qué quaint! Eh... ¿Alguien recuerda cómo jugar? No he leído el manual. No puedes leer. ¡Sí, lo puedo! Solo he jugado juegos de PC. Hey, hay algunos textos. Eh... Player. Read that shit. Do whatever High Moon says. Ah, sweet. Jump button. Light attacks. Check. Heavy attacks. Got it. I command goons to spawn so we can test our match skills. Hey, mix our light and heavy attacks together and see what happens. Hay üç. Hay unawatch. Hay una buena práctica. Enemes can't hurt us while we are teleporting. Can't hit what isn't there, baby. You know what's better than not getting hit? Hitting back. Press the button when you see icon above the enemy's head. Okay, we get it. Buttons do stuff. Let's move on. What did you have in mind? Besides you two schmucks, one crate, please. Whew. Sometimes it's the setup work that'll get you all tuckered out. Bounce house. Check. Boing. Boing. Wahoo! Banana! Boing. 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 Hey, we don't take fall damage. So go nuts. Oh, an unsuspecting bad guy. Oh, an unsuspecting bad guy. Let's stealth kill him. Boing. Boing. What do you want to do what you want to do? Boat and go floor, and go ahead. Eso es imposible. Sí, pero se llama Progression en los juegos. Es un must-hap. Hey, player, open up the Upgrade Menu y ver qué podemos comprar. The more bad guys we kill, the more upgrades we can unlock and purchase with our points. I like to spec my Deadpool for defense and healing. I like to spec my Deadpool for nougat and cream filling, but I don't think that's an option. Okay, class, tap jump while jumping towards a wall to perform... ...a wall jump. Ta-da! If it were me, I'd chain wall jumps together to get higher. Press the jump button in mid-air to do a double jump. It's awesome. Laws of physics be damned. Oh, and hold the jump button in the mantle of legends. Can you see? We've returned youtubers y como pueden ver estoy noviando un poquito. Eso se debe a que en realidad jugar Deadpool con el mouse y el teclado suele ser un poquito incómodo. Ya que por ejemplo al utilizar múltiples armas. Eso es lo que pasa cuando se hace un poco incómodo moverse rápido, por ejemplo cuando estoy jugando me muevo con las teclas WSAD y a la hora de por ejemplo intentar hacer la teletransportación que es a la tecla B me salió un poco incómodo, si la podría configurar pero si fuese con un control pues todo sería mucho más cómodo, no tendría que configurar nada y pues me adaptaría más rápido en realidad Pero aún así el juego es bueno, es bueno el juego, les recomiendo todo que los jueguen y pues lo descargue y el juego pesa algunos 5 gigas o 6 por ahí más o menos Antes de que todos se pregunten que computadora tengo, pues le voy a decir Pues una computadora armada, cuenta con un monitor de 22 pulgadas, cuenta con un procesador Cori 5 a 3.1 Que con el TurboBust corre a 3.5 Cuenta con tecnología TurboBust, mejor dicho Cuento también con 8 GB de RAM y una tarjeta de video NVIDIA GeForce GT640 De 2 GB, esta es DDR3 de 2 GB, me parece que es de 128 bits, algo así Pues mi experiencia con ella pues ha sido muy buena, los juegos se mueven muy rápido Actualmente estoy jugando Deadpool a la máxima resolución, aunque ahí por el programa pude reducirlo a 720 Pues para que no salga tan pesado Pues como pueden ver los gráficos se ven muy bien, no hay ningún problema en el juego Y todo se mueve de una forma muy fluida Y todo se mueve de una forma muy fluida Cuenta con el Oh, I know. Let's just get some chimichangas and wait for him to come downstairs. Or we could find a way to shut down power to the entire building. That would force a system reset, bringing power back to the elevator. Ha ha, I like this guy. We should get him around. To maintenance. Somebody get down there and shoot their clown. I am not a clown, sir. I aim because I care. I need a medic now. Order, open the way. Get your cover. That was an awesome shot. Natural. Oh, joy! Bullets! No bullity-dee, no shoot-a-dee-dee. Oh, nasty slide. Should have used the five-eyes. Bullets! How convenient. I need theme music. Yeah, something like that. There he is! Come on! Come on! Face me now, all right, I'm on him! Remember your training! Holy crap! My, what big generators you have! Is that cold? Nah, innuendo. Ha ha ha! Innuendo, 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 no forget. But did either of us truly win? Yep, me. This is what I think it is. Jackpot! Ooh, scary. I'll let those elevators work again. I'm so smart. Which one of you pinheads shut down the damn power? Get down there and fix it! Let's try something a little fancy. The higher your combo, the faster you can earn momentum to do awesome moves like that. We can get more momentum moves by upgrading our weapons. High combos mean more Deadpool points, which mean more awesome upgrades. Got it! Ah, this would go a lot smoother if my reputation preceded me. I think you need to leave survivors for that to happen. Oh shit, just got real! It's like magic! What the fuck? Ah! Just shot him! How the hell do you all keep missing? Chancey, lay off your boys! They are hitting me! It's just that I'm healing! I got a sick healing factor. Get used to it! How many bullets are in your head so far? Now these should come in handy! I'm rubber and you're glue! Nope, you're dead. I am throwing a grenade! I am throwing a grenade! Yoink! ¡Suscríbete al canal! No me había fijado, me centro más en jugar que ahora cuando lo estoy comentando Pues me estoy fijando en algunas cosas que antes no había visto Quizás porque me estaba centrando más en jugar Pues bueno Youtubers, pues hasta aquí el video de hoy Si te gustó este video, dale un like Compartelo con tus amigos en las redes sociales Y nos vemos en un próximo video También, vamos, comenta, anímate Y dime que quieres que suba Que quieres que no suba Si te suscribes a este... Pues este canal también será tuyo y tendrás voz y voto Así quiero que sea este canal Programas, tutoriales y gameplays De eso se trata este canal Que todos nos divertamos Pero que también podamos encontrar en este canal Algo que necesitamos Como, por ejemplo, el ShareMouse Que es un programa que subí Con el cual puedes mover Utilizar dos computadoras Con un mismo teclado y mouse Siempre y cuando lo estés usando Pues en una misma red Wi-Fi O en una red de tu casa Por decirte algo Por ejemplo, también está el Joy2Key Que lo utilicé para jugar Sacred Citadel Ya que este juego no me permitía Jugarlo con un Gamepad Y pude emular Teclas de... El teclado desde un Gamepad Por ejemplo, si le daba el 1 Le significaba que estaba dando la tecla A Y así por el estilo Ya saben, Youtubers Nos vemos en un próximo video Y por favor, dejen su comentario En este video Hasta la próxima